En este video me van a acompañar a preparar unos muffins de plátano y zanahoria que para ser sincera se han vuelto de mis favoritos porque imagínense la dulzura que aporta el plátano y por el otro lado con la zanahoria que ayuda a que queden humeditos la esponjosidad y ni hablar del aroma que queda en la cocina mientras se están horneando además son muy versátiles, perfectos para acompañar ese cafecito en la mañana o como snack en la tardecita así que si se animan a prepararlos necesitan quedarse hasta el final Comencé sirviendo los ingredientes secos que son 315 gramos de harina de todo uso vienen siendo 2 tazas y media, una cucharada y media de polvo para hornear media cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de canela en polvo y una vez cernido revolví muy bien y reservé En otro recipiente puse 3 huevos grandes, 150 gramos de aceite, 150 gramos de azúcar mascabado media cucharadita de vainilla, una taza de plátanos hechos puré los que yo estoy agregando ya estaban muy maduros vienen siendo lo de 2 plátanos medianos y una taza y media de ralladura de zanahoria en peso son 130 gramos mezclé con mi batidor de globo hasta integrar también pueden utilizar su batidora de mano o de pedestal ya que se integró todo muy bien combiné los ingredientes secos a los húmedos pero lo hice en dos partes y mezclando con la espátula si aún no lo saben aquí les explico por qué es que se hace esto de agregar los ingredientes secos de a poco y es que se incorpora mejor, hay menos grumos, se evita sobremezclar la masa se puede controlar la consistencia y además nos aseguramos de que los ingredientes se distribuyan mejor por aquí ya tenía lista una charola con capacillos y comencé a rellenar lo ideal es no llenar demasiado para evitar que la mezcla se derrame pero en este caso decidí arriesgarme y rellenarlos un poquito de más porque me sobró muy poquita mezcla y no quería volver a usar el horno solo para eso si ustedes tienen un horno más grande o una charola más amplia es mejor no llenarlos tanto y aprovechar el espacio para repartir la mezcla ya lista la charola, llevé al horno a 180 grados centígrados y dejé ahí por 25 minutos pero les recomiendo que estén al pendiente porque en cada horno es muy diferente cuando salen del horno dejo que se enfríen 5 minutos para luego sacarlos de la charola y dejarlos enfriando sobre la rejilla y como pueden ver a pesar de que los rellené mucho no se derramaron, salieron esponjosos, me encantó el color y las grietas que se le forman a cada muffin me gusta compartirles este tipo de recetas que pueden preparar para disfrutar en casa y también para aprovechar en caso de que busquen hacer negocio así sencillo son una delicia y si le agregan betún de queso crema estarían en otro nivel de ricura ya por último si los quieren ofrecer a la venta y para que se den una idea yo ofrezco estos muffins en 20 pesos cada uno y seguido me preguntan qué precio pueden ofrecer pero la realidad es que eso depende de sus costos y sabemos que varía mucho dependiendo del lugar donde viven los precios que yo les comparto es para que les sirva como referencia ¡Gracias! ¡Gracias!